La jornada de hoy se llama EDUCAM, que la traducción es el campamento digital. Es un modelo que nosotros ya replicamos en su momento en la provincia, en el año 2009, un modelo colombiano al cual le pedimos autorización al Ministerio de Educación de Colombia. Y lo que pretendemos trabajar hoy, y no son específicamente las herramientas tecnológicas, sino la metodología de trabajo con las NERD dentro del aula. Para esto, bueno, hemos diseñado tres talleres en los que vos has dicho, bueno, vamos a trabajar preferentemente con herramientas que los adolescentes trabajan, que son parte de su mundo y que el docente no puede quedar fuera y debe conocerlas. Y ver de qué manera puede apropiarse ella e incluirlas en el aula, para poder trabajar con este lenguaje que los adolescentes tienen hoy. Para que un padre entienda, ¿de qué le puede servir a un docente una red social, por ejemplo, el Facebook? Nosotros decimos que las redes sociales no son ni buenas ni malas en sí mismas. Siempre tiene que haber un adulto que modere. Si hay un adulto que participa de esta red social, puede apoyar, incluso hasta puede ver qué le está pasando a su alumno. Porque generalmente los adolescentes publican sus estados de ánimos, saber si le está pasando algo a nivel familiar, a nivel personal. Y también, ¿por qué no?, para poner algún anuncio. Hay evaluación, hay que buscar determinado trabajo, generar foros, debates, grupos. Facebook tiene un montón de aplicaciones que tranquilamente se pueden utilizar para la parte educativa. Subir videos, enlaces, sitios, miles, miles de cosas. Sí, esperemos también que hay docentes que hasta pueden cargar sus fotos, digamos, con trabajos que están haciendo. Totalmente, totalmente. Incluso hasta se pueden publicar los trabajos de los alumnos. Bien. Mañana va a haber un momento importante también para la provincia y es la entrega de Netbook a las comunidades aborígenes. ¿Es así? Exactamente. Eso va a ser a las 14 horas en el Cuñapirú y es la primera escuela aborigen del país. Y también mañana vamos a contar en estos talleres con el ministro Silioni para el cierre. Y durante todo el día, toda la jornada de mañana, va a estar visitando el equipo técnico de Nación que viene a ver el modelo, la metodología de trabajo misionera para poder llevarla al resto de las provincias.